Entran a su plataforma, muchos lo que hacen nada más es como ya tienen el cronograma, hacen la actividad, le toman foto y en cuanto entran se van a mis mensajes, ¿no? Y aquí, aquí ya me mandan a mis mensajes, perdón, y aquí ya me mandan la tarea, eso es lo que ya no debemos hacer, lo que tenemos que hacer es ir a mis clases, en ese caso pues el joven es de mi clase de matemáticas, ustedes le van a poner en ciencias, aquí está la actividad de ayer, siempre doy un día más para la entrega, entonces esta es la actividad de ayer, por ejemplo, y aquí está la actividad de hoy, ¿vale? Entonces, entramos a la actividad, entrando a la actividad, aquí abajo pues aparece lo que tenemos que hacer, ¿no? El fin en mente, las páginas o la actividad a realizar y la descripción, y más abajo pues están, a veces les pongo aquí los recursos, como es el key o las mismas páginas del libro en PDF, porque muchos me decían que no tenían el libro todavía o no sabían dónde estaba, entonces si yo se los mando en PDF, pues ustedes pueden trabajar y no tienen que estar pasando nada a la libreta, y entonces ya cuando quieran entregar su actividad, le vamos a dar clic aquí en donde dice nuevo mensaje, y se despliega, aquí está segunda ventana, y es aquí en donde podemos arrastrar el archivo, o directamente le ponemos examinar, se abren mis imágenes y lo vamos a agregar, ¿si queda claro? Entonces, una vez que esté guardado, aquí le podemos poner página 85, lo que me están entregando, o alguna duda, o algo que no les quedó claro, y le ponen en guardar. No es necesario activarlo de la entrega final, no es necesario activar la entrega final, si ustedes lo activan ya no van a poder mandar una segunda, o una corrección, o una segunda página. Si a veces se les olvidó cargar una página, si ustedes activan la entrega digital, ya no pueden mandar nada, entonces déjenlo así, inactivo, y le ponen guardar. ¿Vale? Entonces, esa es la manera de mandar una actividad. Ya las que lleguen mediante la mensajería de la plataforma, no las voy a tomar en cuenta. Es para tener mayor control nada más, ¿sí jóvenes? De que entre todos contestemos esta parte del reconozco. Es parte de la actividad que me van a mandar el día de hoy, pero necesito que participen jóvenes. El reconozco es las ideas previas a la esfera. Nosotros ya hablamos de ondas electromagnéticas, de espectro electromagnético, entonces espero mucha participación, es evaluación para ustedes. ¿Listón? Entonces, tenemos la esfera 3, se llama conos y bastones. Esto hace referencia a los fotorreceptores que tenemos en el ojo para poder apreciar las imágenes o los colores, ¿sí? Por eso es el nombre de la esfera. El fin en mente es describir e interpretar los principios básicos de algunos desarrollos tecnológicos que se aplican en el campo de la salud. Es muy importante, hemos visto mucho el tema de ondas, casi 3 semanas, pero ahora vamos a ver qué de todo esto nos sirve para la salud y sobre todo que hay ciertas consideraciones tan sencillas que podemos tener para el cuidado de nuestra vista o de nuestra piel, sobre todo en el tema de ondas o radiación UV o el tipo de ondas que expiden las pantallas, los celulares, todo esto, ¿sí? Pero ahorita vamos a iniciar principalmente reconociendo las partes del ojo que tienen que ver con ondas electromagnéticas y a partir de ahí ya los desarrollos tecnológicos, ¿sí? Este aprendizaje esperado se va a ver en la esfera 3 y en la esfera 4, ¿sí? Lo planteo aquí, miren. Es un solo tema, pero hay dos objetivos específicos. En la esfera 3 vamos a comprender que la luz es una onda electromagnética y que es interpretada por el ojo y traducida en imágenes, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en la esfera 3 y en la esfera 4 es el mismo aprendizaje esperado, pero vamos a observar pues estas ondas electromagnéticas en otro ámbito, en los rayos X, en los rayos gamma, ¿sí? Entonces hay que tener muy bien claro qué vamos a ver en cada esfera para no revolvernos y sobre todo para saber qué leer en el key. El key tiene estas dos, este, estas dos partes, estos dos contenidos. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya que quedó claro a qué nos vamos a dedicar en esta sesión, que es lo de aquí, comprender la luz como una onda electromagnética, vamos a ver. En la página 74 está la actividad 1, por favor. Dibuja en el organizador de la izquierda dos ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces voy a pedir que en este momento tienen 30 segundos para dibujar dos ondas electromagnéticas del lado izquierdo. Listo. Entonces nosotros pudimos haber dibujado dos ondas de cualquier tamaño, de cualquier, este, pues forma no podría decir porque las ondas tienen solamente una forma, aunque cambian diferentes aspectos, ¿no? Entonces vean la imagen que yo he mostrado aquí, ¿no? Pudimos haber hecho unos garabatos muy parecidos a estos. ¿De qué va a depender? Muy bien, excelente, aquel ceja, excelente, ¿sí? Si se da cuenta es lo que estoy mostrando acá, ¿sí? Vean la pantalla y ahí tengo. Entonces tenemos dos ondas electromagnéticas, aquí a través del micrófono vamos a participar. ¿De qué depende que hayamos dibujado dos cosas o dos ondas iguales o dos ondas diferentes? ¿De qué características depende? Levanta la mano, participo. A ver, Laura. Bueno, depende mucho de la frecuencia con la que va la onda, que da su longitud y la energía que, sí, por la frecuencia. Ok, muy bien. Isaac López, gracias, Laura. No la escuché. Iba a decir lo mismo, depende de su frecuencia y su longitud de onda, pero pues ya. Así es. ¿Alguien opina algo diferente? Yo. A ver, ¿quién? Dana. Dana, dígame, Dana. Pues sería de qué objeto la produce también, aparte de la longitud y la frecuencia, sería también de qué la produce. El tipo, el tipo de aparato que produce esa onda. Ok, muy bien. Sí, podría ser. De hecho, sería como el origen a lo que sus compañeros dijeron. Dependiendo el tipo de producción de onda, pues va a tener diferentes características. Y esas características son la frecuencia y la longitud de onda. Pero ok, entonces, aquí voy a poner, sí, porque dice que en la derecha, pues expliquemos la respuesta de nuestro dibujo. Entonces tenemos, las ondas dibujadas pueden ser iguales solamente si sus longitudes de onda coinciden. O también si la frecuencia coincide. Vemos que es algo recíproco, ¿no? Pero son dos magnitudes inversamente proporcionales. Ahorita lo vamos a explicar mejor cuando veamos exactamente frecuencia y longitud de onda. O bien, las ondas dibujadas pueden ser diferentes si la frecuencia cambia. A lo mejor alguien dibujó unas crestas muy alejadas. Alguien dibujó unas crestas un tanto más pegadas o juntas. Entonces, ese qué tanto esté alejado una cresta de otra va a marcar la longitud de onda. ¿Listo? Entonces, esas son las respuestas que estamos ahí considerando. Que ya los explicó muy bien Laura y su compañero Isaac, también Dana. Dice, bueno, depende qué produzca esta onda, entonces va a tener unas características determinadas. ¿Sí? Veamos aquí. Pasamos a la actividad 1.1. Y aquí antes de contestarlo con texto, puse unas imágenes. Explica qué es la longitud de onda y qué es la frecuencia. Anota sus unidades de medida. Muy importante, anotar las unidades de medida. Entonces, aquí voy a pedir la participación de dos compañeros. A ver, por acá. Luis Gómez. ¿Qué es la longitud de onda? ¿De acuerdo a lo que vemos aquí en la imagen o a lo que usted sabe y conoce? Luis Ángel Gómez. Pues es como qué tanto se expande la onda. Así, no sé. Muy bien. ¿Qué tanto se expande la onda? Es como usted traduce esta imagen. Vamos a ver qué participantes han levantado la mano. Santiago Maya. Es la longitud de cresta a cresta. Ok. Es la distancia de una cresta a otra. O puede ser de un valle a otro también, ¿verdad? Muy bien. Kenia, ¿cuáles son las unidades de medida para la longitud de onda? Son los hertz. No. Ok. Usted dice que son los hertz. Vamos a ver ahorita. Esa es para frecuencia. Ya nos ayudaron. A ver, levantó la mano. Ángel Ceja. Yo. Voy, Melanie. Ya nos dijo muy bien su compañero que la longitud de onda es esta distancia entre una cresta y otra. Sus unidades deben de ser unidades de longitud, pero como son muy pequeñas, entonces hablamos de... ¿Quién? Naomi Montserrat. Naomi Montserrat. ¿La unidad de medida de la longitud? Sí. Ah, pues creo que es M o como la Y que es... Ok. Muy bien. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? A lo mejor ya solo nos falta Santiago Atlaltenco. ¿Nos dice, por favor? Ya lo puso en el chat bien. Ahora díganoslos acá, por favor. No se escucha. Pero son los nanómetros. Nm. ¿Sí? Y, Naomi, ¿qué es la frecuencia de una onda? Veamos la imagen también. Ah, pues... Es la cantidad de ciclos. Ok. La cantidad de ciclos en un periodo determinado. En una cantidad de tiempo determinado. Melanie, ¿cuáles son las unidades de la frecuencia? ¿Nos recuerda? No se escucha, Melanie. Ah, perdón, profe. Son... Ay, no sé, profe. No se preocupe. No se preocupe. ¿Listo? Yo, profe, Chávez. Chávez. A ver, dígame. Creo que son los... Hz. Ajá. Es que no sé hablar, perdón. Los hertz. Ajá. Sí. Entonces, vemos ahora sí la definición, ¿no? La longitud de onda es la distancia entre dos crestas o dos valles adyacentes. Es decir, uno después de otro. Y se mide en nanómetros. Ahí está la abreviación. Es Nm. ¿Sí? Perdón. Se los dejo ahí. Y la frecuencia de onda, entonces, es el número de veces que una onda pasa por un punto en un segundo. Y se mide en hertz. O la cantidad de ciclos en un tiempo determinado. Es lo mismo. ¿Vale? Lo que ustedes dijeron es lo mismo. Esta es la respuesta como ideal. Pero lo que ustedes me están diciendo a través de las participaciones es muy bueno. Porque están comprendiendo. Lejos de memorizar. Santiago, Marín, si está más entretenido con la pantalla, está bien. Le voy a pedir que se retire de la sesión, entonces. No, perdón, profe, perdón, perdón. Apague su pantalla o lo voy a tener que sacar de la sesión. Gracias. Pasamos al siguiente ejercicio. Una disculpa por la distracción. Ejercicio 1.2. Escribe sobre el espectro electromagnético los elementos de cada rango de frecuencia. Luego rodea con verde el espectro visible. Con azul la zona de las ondas ionizantes. Y con rojo la zona de las ondas no ionizantes. Aquí va a haber muchas participaciones porque para complementar aquí el espectro son más de 5 participaciones. Entonces, ya veo varias manos levantadas e incluso voy a preguntar a personas que no tengan la mano. Estén pendientes, ¿eh? Vamos a pasar aquí. Lo hice un poquito más grande. Y vamos a empezar de izquierda a derecha en el espectro. Y tenemos las ondas. Aquí les faltó especificar. Las magnitudes que tenemos arriba son las frecuencias. Vamos de frecuencias bajas a frecuencias altas. Desde 10 a la 3 hasta 10 a la 24 nanómetros. Este, perdón, hertz. Y abajo vamos en la longitud de onda. La longitud de onda va de mayor a menor. ¿Sí? Entonces, personas... Quiero ver quién tiene la mano levantada. Por acá, a ver, César. ¿Cuáles son las primeras ondas que aparecen en el espectro? Aquí, las primeras. No se escucha, César. Activa su micrófono. Ya, ya. Este, las de radio AM. Ok. Muy bien. Excelente respuesta. ¿Sí? Son las de radio AM. Enseguida aparece, gracias, César. A ver... Vanesa Urbina. Televisión. ¿Cuáles seguirán aquí? TV. TV. Muy bien. O las ondas de radio, pero las FM y las de TV. Gracias. ¿Saúl? Voy a pedir que desactiven sus micrófonos si no están participando o no les estoy pidiendo la participación, por favor. ¿Saúl Núñez? Microondas. Ok. Excelente, Saúl. Gracias. Las microondas. Atlaltenco ya se desesperó y ya puso todas las participaciones en el chat. Vamos aquí, en la parte de abajo. Después de las microondas, ¿cuáles son las que aparecen? Rebeca. ¿Está Rebeca aquí con nosotros? No sabe, profe, yo le digo. Rayos X. Yo le digo, yo le digo. A ver, le voy a ayudar. Le va a ayudar a Renata, que siempre en el salón se confunde. Van Rayos X y después van Rayos Gamma. ¿Están de acuerdo? ¿Aquí abajo? No, profe. Este es de ensarrojos. No es cierto. A ver, vamos a levantar la mano. Vamos a levantar la mano. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. A ver, Renata. Tú sabe, profe. Vamos a darle la oportunidad, Renata. Ahí van infrarrojos, en medio va luz visible y después va ultravioleta. Ok, ya nos ganó tres participaciones. Vamos a entrar una, Renata. Y ultravioleta. Listo. Muy bien, excelente. Oscar, por favor. Después de la ultravioleta, ¿qué sigue? No está con nosotros, Oscar. No tiene la cámara activa, ¿verdad? Yo, profe, yo, profe, yo, profe, yo, profe. Yo, profe. A ver, me levanta la mano porque no veo quién me dice yo, 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 yo. Alan, Alan, Alan. Alan, Alan. Alan, Alfonso. Sí. ¿Cuáles siguen? Rayos X. Perfecto. Los rayos X. Yo, yo, Baltasar. Yo, profe. Alejandro. Baltasar, a ver. Yo, profe, profe, yo, yo. Baltasar, quítese su gorra y le doy participación. Eso. Yo tengo unas líneas de otras, a ver. Después, después siguen los rayos gamma. Excelente. Entonces, ya está completo nuestro espectro electromagnético, con lo que vimos la clase pasada, o las clases pasadas, ¿sí? Y entonces, hay que recordar que en el espectro están acomodados de una baja frecuencia a una alta frecuencia y de una onda de menor longitud a una onda, perdón, una onda de mayor longitud a una onda de menor longitud, ¿sí? Por eso decía que es este, son inversamente proporcionales. Si la longitud de onda disminuye, la frecuencia aumenta y viceversa. Si la frecuencia disminuye, la longitud de onda aumenta, ¿listo? Entonces, hay que tomar en cuenta para eso que les estoy informando para el siguiente ejercicio, ¿sí? Entonces, al centro tenemos el espectro visible. Y me pedían que pusiera ahí alguna marca con verde. Ahí está el espectro visible. Ya les ayudé. Necesito que me digan, ¿del espectro visible a la izquierda son ondas ionizantes o no ionizantes? No ionizantes. Gracias, María. Entonces, por eso está de rojo. Y a la derecha están las ondas ionizantes. Esto quiere decir que del espectro visible a la izquierda tenemos ondas que transportan poca energía. Por eso son no ionizantes. Y a la derecha del espectro visible tenemos ondas que transportan una cantidad de energía mayor. Son las ondas de mayor energía. Y entonces son ondas ionizantes. Tienen la capacidad de mover por ahí los electrones. Y entonces, de ahí el nombre ionizantes o no ionizantes. ¿Listo? Vamos a aprovechar el tiempo. Y entonces dice, escribe tres características de las ondas electromagnéticas no ionizantes. Ya las dije. Vamos a preguntarle a... A mí, a mí, a mí. Tenorio. Una característica de las no ionizantes. Es que la frecuencia es muy alta. De las no ionizantes. Por eso. Ah, no, no. ¿Cuáles son? No sé. Es más baja. Así que la frecuencia es más baja. Así es. Tienen baja frecuencia y una alta longitud de onda. Son las primeras. Las que tenemos del lado izquierdo. ¿Qué otra característica tendrá? ¿Lo dije? Yo, yo, yo. No, mi. Tiene la capacidad de no arrasar electrones. Ok. Debido a que tienen baja energía, no mueven electrones. Por eso el nombre de no ionizantes. Ah, profe, Alejandro. Alejandro Solano. No afectan al ser humano. Ahí está. No causa daños a la salud. Excelente, Solano. Y entonces ahora vamos a la siguiente página. Y me piden tres características ahora de las ondas ionizantes, que son todo lo contrario. Voy a preguntar, por favor. Venecia. ¿Una característica de las ondas ionizantes? Ah, pues, tienen frecuencia alta y baja longitud de onda. Ahí está. Las ondas electromagnéticas de alta frecuencia y baja longitud de onda. Excelente, Venecia. Yo no sé. ¿Quién? A ver. ¿Raúl García? Vamos a preguntarle a Raúl. Active su micrófono. Pues, una sería, pueden dañar al ser humano. Ok, muy bien. Sí, eso ya. Puede generar daños a la salud, como alterar el ADN y causar cáncer. Esta sí. Ese día que hablábamos de la tecnología 5G, yo les decía, investiguen y vean qué frecuencias de onda se están trabajando en las nuevas tecnologías de la comunicación para ver si sí son ionizantes o no. Y tener las precauciones en caso necesario, ¿no? Y bueno, ya lo puse. Tienen alta energía. De ahí que son ionizantes. ¿Listo? Tenemos, ya me quedan muy pocos minutos, la actividad 1.5. Aquí creo que vamos a tener que hacer más lectura para poder contestar. Todo lo que hemos contestado ahorita lo hicimos muy bien porque ya son temas que trabajamos anteriormente. Son conceptos que ya trabajamos. Pero vamos a ver. Dice, haz una tabla comparativa de las características de las células fotorreceptoras del ojo, llamadas conos y bastones. Entonces, antes de contestar, metí unas diapositivas en donde está un poco de información. Yaret, si me ayuda a leer esta, por favor, esta diapositiva. Las ondas de colores viajan a nuestros ojos como energía. A nuestro ojo llegan como ondas electromagnéticas de diferentes colores. Tal como tú ves esta imagen, estos colores penetran la retina y llegan hasta el fondo del glóbulo ocular. Gracias. Neshma, ¿me ayuda a leer, por favor, lo siguiente? Al final de la retina hay unas células especiales llamadas conos y bastones, las cuales son responsables de traducir la información que les llega como onda en señales eléctricas. Se llaman así porque su punta tiene forma de cono o de bastón. Tenemos aquí en la imagen de la izquierda los conos y los bastones, ¿verdad? Su nombre es debido a la forma. Y aquí en el GIF mostramos cómo entran las ondas electromagnéticas con sus diferentes frecuencias. Estos son los fotorreceptores y mandan al cerebro la señal. ¿Sí? Es así de manera muy sencilla y general como nosotros podemos percibir los colores y las imágenes. ¿Listo? Nahum, por favor. Los conos y bastones mandan la señal a los nervios. Estos la dirigen al cerebro y ahí se traduce. Esta señal la recibimos como un color definido. Sí, vemos aquí los pasos. Entra la señal, llegan a los fotorreceptores. Las ondas son decodificadas, ¿no? Nuestro sistema de la visión es fabuloso, pareciera una computadora. Mete la señal como si fuera un código parecido al binario, decodifica y regresa al cerebro o esa señal ya la manda traducida y dice, es tal color. ¿Sí? Y por eso podemos percibir. Algo que tienen las personas que son, este, ahí se me fue el nombre, los que ven los colores distintos. Daltónicos. Daltónicos. Tiene por aquí alguna afectación en esta parte de los fotorreceptores. ¿Sí? Gracias. ¿Listo? Entonces, esta información está en el key y esto, pues espero su actividad en la plataforma. Ya es lo único que tienen que hacer, poner si no, tomarle la foto a las dos páginas y mandármelo. ¿Sí? Eso sería, pues, en realidad la clase del día de hoy, la recuperación de aprendizajes previos y, pues, también un poquito de introducción a lo que vamos a estar viendo en esta esfera. En esta esfera.